Vamos a ver si está a Force V La mía se quedó, Chan La mía se quedó Le voy a dar otro intento No, ya me colgué también Claro, uy, no, y desde el interior es más chévere Sí, sí, está, está bacanísimo Yo voy por el medio de... Hey, qué pasa, people Bienvenidos a un video más en el canal Estamos de vuelta con el BNG Drive Este juego de simulación de choques de mejor dicho, papi, lo que sea Y nos encontramos con... ¿Quién anda por ahí? ¡Falexito, papito! Por aquí ando yo también El experto en rutas of road Porque vean esa belleza de mapa que tenemos hoy Si quieren ver, Falex, con qué vehículo lo va a hacer, papi Ustedes saben que este juego es competencia Ver qué vehículo es mejor Así que vayan al canal de él, gente Y siendo más, comencemos con este video Arrancamos, ¿verdad? Comencemos, mijo, acuérdense que se ve a la derecha, ¿no? 3, 2, 1 Ya, a la izquierda y luego a la derecha, ¿no? A la izquierda y luego le damos para la derecha Y que comience esta ruta Ok, el volante se anda devolviendo demasiado fuerte Solo por acá empiezan las pruebas pequeñitas Pequeñitas, ya empecé a colgarme con esta No, no, no El mío también ya empezó a dejar el bumper ahí Es que sí está bajita Esta es un poco más alta Ok, lo que se viene adelante Dios mío La otra porque yo tengo también está bastante bajita Listo, listo, listo Sí, sí, sí Es que está demasiado bajita Ok, suavecito Oiga, este mapa está buenísimo Está buenísimo, ¿no? Y lo que se viene adelante, amigos Dios míos, quédense Que esto nada más es un inicio Ok, Achan Voy a tratar de agarrarlo así de ladito Ah, sí, 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 sí De ladito, de ladito, de ladito Ahí fue, madre Este charco y agua De ladito De ladito Uy, ¿usted ya va en el charco? Sí, sí, sí Pero estoy pensándolo para pasar Yo apenas llegué al charquito Ok, amigos Acá llegamos al charco Por favor Uy, sí No, pues no está tan profundo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Hay otros que tenemos vehículos diferentes, ¿no? Creo que la suya tiene una suspensión más altica Yo ahorita voy a ir en una camioneta Pues un poquito más locosa Ah, no, de verdad Espere, espere, espere Verdad, verdad, amigos Es que Achan Lleva un carro completamente distinto al mío ¿Cuál carro es el que lleva usted, Achan? Yo llevo la Ford Explorer Ah, la Ford Explorer Ok, yo llevo la Ford Raptor Claro, amigos Entonces vayan a ver la cámara de él O sea, no vamos en los mismos carros Ya, no me acordaba de eso No me acordaba de eso Y que siempre vamos en un carro completamente distinto Ok, frenamos, frenamos ¿Ya ven aquí en la subida? ¿En la montañita que toca subir? ¿Quién es? ¿Quién es en el interior? Yo también, Achan En la misma montaña Vamos casi iguales La curvita para salir ahorita Uy Para la sorpresa que hay en este mapa, papi Dios mío A ver Aquí es para la izquierda Para la izquierda Ok, aquí está Por ahí no podemos pasar, amigos Entonces vamos a darle por esta prueba off-road Porque vea Eso nada más es como para hacerlo con un jeep De esos que parecen ¿Cómo es que se le llama a sus carros? Bueno, los que hay en el roleplay, amigos Los boogies Eso, eso, los boogies Vea, amigos Esa prueba Pues yo creo que hoy la alcanzamos a hacer, ¿no, Achan? Sí, sí, sí Hoy la vamos a utilizar Ahora la vamos a hacer, amigos Vea esa pista Vea esa pista que se viene O sea, tenemos que ser muy pilotos para superarla Así que pues nada Yo creo que los mejores momentos los voy a poner Ahí al inicio del video Para que ustedes se vean un adelanto de lo que se viene Ok, aquí está Oiga, casi no golpeé el carro, Achan Lo supe agarrar varias veces Y no lo golpeé tanto No, este es bastante bajita Y el bumper ya Ahí va suéltico No, sí, ese bumper ya Ya tiene que ir resuelto Uy, Achan, se viene una loma La increíble Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto ¿Ya está en la loma? Sí Yo estoy pasando aquí hasta ahora los resaltos Mejor dicho de... Dios mío ¿Cuál es lo que le tengo que activar? La suya creo que es bajar las velocidades Ponerlas en low Ah, yo le solté el cardán Creo que es esto No sé qué es eso Pero bueno En caso Ahí fue Mare Yo ya llegué a subir ahí A ver A ver, coge impulso, papi Vamos a ver si está por su V La mía se quedó, Achan La mía se quedó Le voy a dar otro intento No, ya me colgué también Ojo, le explotan las llantas Ok, me voy Sí, sé que estoy mirando Vamos, vamos, vamos No, chan Definitivamente Esa también ya A ver, le voy a pegar el último empujón Voy a irme Voy a tratar de venirme lo más rápido posible Pero es que la curva le hace perder Sí, sí, sí No, ya se queda una Porque es que después de la curva se sube Es muy berraca No, está muy berraca Eso ahí solo sube en caballos, chan No, F, F Este no sube Creo que llegué lo más lejos Que se puede llegar en esta Ford Definitivamente Y se me devolvió Ay, no, no, no ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Se le sueltó Dios mío No, chan Entonces cambiémonos a los buggy Yo creo que es hora de sacar La caballería pesada, sí Entonces voy a volver al inicio De la bajada Bueno, en la subida Y papi, hora de agarrar los buggy Sí, yo creo No, no se pudo, amigos No se pudo con este Entonces tocó el buggy Aquí lo dejo La caballería pesada Ojo, ojo Se me voltea Boogie, ojo Ya tengo el buggy Me fui Yo también Ya voy para arriba Uy, chan Yo voy en cámara interior Voy en cámara interior A ver ¿Cómo me va? Uy, chan Uy, no, pero Es más entretenido Sí, sí, sí Está buenísimo Está buenísimo Con la cámara interior Ah, no, papi Esto sí sube relajado Vea eso Está pidiendo antes Más loma Uf La cámara interior Está buenísima Me trepé, me trepé Ay No, no La cámara interior Fue mala idea para mí Dios mío Listo, listo Yo ya voy subiendo aquí Relajadito Más suave el carrito Más suave Uy, espera que acá Ya se puso más pesado esto Ey, no se voltea No se voltea Uy, madre Ok Voy a tratar de darle Más suave 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 ¿Qué pasa? Vamos Uf 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 Le volé el alerón Suavecito Yo también Ya me acabé de voltear Y se me cayó el alerón Menos mal Esto tiene jaula Antihuelco Y no ya Ya hubiéramos vencido Hágale, hágale Mijo Que usted puede subir Hágale Que usted puede subir Listo, chan Yo ya salí de ese pedazo Voy a cambiarme nuevamente A la Ford ¿Ya salí de la subida? Sí, ya salí de la subida Ok Voy a poner la Ford nuevamente Si llega otra subida Si llega otra subida Le doy con el Ay, pero ¿por qué me la ponen Por acá arriba? Listo Dios Voy a cambiar a la Ford A mí ya Porque esto estuvo Buenísimo Bueno, bueno Sí, sí, sí No, y la cantidad de vehículos Que nos quedan todavía Es Dios Mío No, chan Acá no paso Yo voy aquí con la Ford Con la Ford Dios, por Dios Uy, fue mare Pero es que esto Ay, suave, suave Suave, suave Se desbocó Se desbocó Dele, Ford, dele ¿Será que esto le hace Honor al lema? Poder Ford Ay, pase, pase No, me quedé Envacado acá, parce Ah, juepucha Ah, juepucha Creo No, a este carro Le dañó la dirección Después del charco Queda aquí No, muy flojo Muy, muy flojo Chani Coni Voy a darle por última vez Con esto Yo aquí me quedé Ay, rayos Me colgué Me colgué aquí Me colgué acá No, pero no se vaya a dañar Llanta Pero esta llanta Ah, ya se dañó No, no te creo Ya ahí colgó No, pero me tocó Me tocó volver a cambiar el jefe Porque aquí quedé Ya se dañó el eje, parce Ya se daña el eje Se daña el eje Le dio durísimo, entonces No, sí No, no Este carro no sirve No sirve para esto Tocó el jefe otra vez No sirve Tocó, sí Tocó otra vez ese No, no, no No sirve Malísimo Malísimo Ay, no, men Claro, es que esto es un trachete Súper complicadas Ya, ahí se salió Aparecí debajo de la tierra Ah, me escuché No, sí, muy estrecho Qué chévere Que hubiera una Prado, ¿cierto? Uh, sería buenísimo O esta Toyota Raptor Pero con suspensión modificada, parte Sí No, y que las llantas No sean como tan de plastilina Es que Con meterte por ahí En cualquier ladito Inmediatamente, chao Porque este jefe Está buenísimo, parce Yo voy a subir Ya me tengo que cambiar allí Porque la camioneta se quedó Yo creo que vamos a terminar esto Con el jefe Definitivamente ¿Cuál jefe? Con el boogie Con el boogie Con el boogie Ya, diciendo jefe El jefe boogie El jefe boogie Uh, vea Es que esto sí le mete power, parce Claro Uy, no Y desde el interior es más chévere Sí, sí, sí Está bacanísimo Ahí fue, vale Yo voy por el medio Voy ahí No, Chan Estoy al lado de la palma Ah, ya Ahí mismo Ya sé dónde Sí, sí, sí No, no, no vamos En la misma parte entonces Uy, ¿eso qué? A ver, a ver, a ver A ver, te acuerdas de tierra Porque me quedé volcado Y me tocó cambiarlo Suavecito, suavecito Es que uno se emociona Con este jefe, parce Agradecido con el de arriba Que yo no me he volteado todavía Sí, señorita Que como escarabajo A ver, a ver A ver, lo volteamos Eso Que imagínese La potencia que tiene Este bubby de Falix Que, vean Tiene uno La potencia, ¿no? Para ponerlo en Hobby Light Y aparte tiene Diferencial Y tiene otro diferencial En las ruedas Ahí independientes O sea, usted puede dejar El diferencial independiente O todas O solo a la derecha O solo a la izquierda Le da una muchísimas posibilidades Para poder salir De, pues, de algún atasco De cualquier lado Sí, sí, sí No, me gusta manejar Con la cámara interior Porque es que el barro Sí, sí, sí Con la secundaria No deja ver nada No, además Está bonito Este está bonito Se siente bastante inmersivo La verdad Está bastante chévere Eso, eso, eso ¿Ya salió Ya salió la tracha, Malex? Sí Y me quedé enterrado Aquí pasando por un charquito Eso, eso Uy, cha ¿Dónde estoy metido? Ahorita nos salió Un par de indios De la Amazonas Con un arco Y como en el Gringel Sí, así, tal cual Nos mata una rana Como usted Se siente en Gringel, pero en carro No, mi rey Huepucho Se me va a dejar Muy difícil, cha Ya estoy saliendo De acá Y no gira Que es lo peor Pero usted sigue con el buggy, ¿no? Sí, obvio Ah, ok Y maniscos Y esta subida aquí ¿Qué inventa? Suavecito, suavecito, suavecito No Agá, 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 agá Suba, 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 suba Uf Pasó No, güey No, este carro Dios mío Parece muy bacano Pero demasiado inestable Sí, sí, sí Toca darle suave, la verdad Se va para el lado y el lado Por más que trato de controlarlo Dios mío Ok Ahí va Otra loma Uy madre vida Dele, 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 dele campeón Listo, salí de la destapada por fin No, no, yo si no puedo salir todavía con esto La liderazta, papá, y bueno, aquí toca, ok Es que el carro se me emborrachó de un momento a otro Empezó a irse por lado y lado No estaba así, dale suave No, y lo peor es que me toca darle a fondo Si no, se queda Sí, 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 yo lo pasé todo en cambios altos Y full velocidad Pues en algunas partes sí frena porque sentía que me volcaba Pero la mayoría... No, no, es que yo no siento que me volteo Sino que el carro se me va para un lado Brinca Es que toca saber también manejar muy bien Pana, tengo que dejar de volver la dirección cuando es Para que no pase eso Brinca bastante Bueno, voy a comenzar aquí la subida complicada Aquí sí voy a hacerle suavecito, suavecito Chan, pero... Dios mío, ¿cuánto me hará falta a mí? Siempre es bastante, dicen Siempre es bastante La rutica Ok A ver, a ver Voy a subirlo aquí por estos tubos Parna, y eso que le voy metiendo durísimo Salí Ya saben, people Si quieren ver cómo está sufriendo Falexito Pásen por el canal de él Listo, Chan Listo Háganle ahora sí, dele durísimo Ahora lo más difícil, amigos Lo más difícil de todo Joder, madre de vida Sí estaba bien largo Ese trayecto de ahí Me he terminado oliendo la pierna de tanto dale Al acelerador Bueno, amigos Sí Sí Acá ahí toca Uy, pues es que se va mucho de lado Suavecito, suavecito, amigos Suavecito Dijo de madre Que rompo el eje Ahí, ahí Dios Mío Dijo de madre Bajar, bajar Está más difícil Bajar está más difícil No, Chan Yo no subo nunca Yo lo subí todo en cambio slow Porque el carro se revoluciona más, parce Entonces me tocó subirlo así No, parce Es que con este volante me tira para un lado Y es imposible controlarlo Le hace mucha fuerza No, pues madre de vida Nunca pensé que esta prueba me iba a quedar tan Tan complicado Tan difícil No, es que Bueno, ahora Hacerla de reversa Que es más difícil todavía Dios mío, amigos De verdad que si me quedo callado Porque está concentrado No, puede Ay, no, 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 no No, así no era A ver, a ver Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba No, se quedó Muy bajito ¿Se le colgó? Se quedó en un tronco Ah, vale Vale, vale Los cambios con esos se le revolucionan Antes de pegarle a fondo a ver si le sale Para el éxito Yo la sufrí bastante Uy, fue marido Vamos, vamos, vamos Y salí Ok, se viene adelante Dios mío No, vuelvo y me quedo No, este carro es muy chimba Pero muy bajito Demasiado Vamos, creo que acá No Y aquí no salgo Aquí sí no salgo Próximamente yo creo que se vienen unos carrozos también para el éxito Y otro mapa No, no, no En ese mapa fue mala idea Bueno, en esta prueba es mala idea estos carros ¿Se cuelga con el buggy? No, no, no se cuelga Se queda, se queda pegado con tanta tierra O sea, muy bajito Oh, ya pues Pero a mí me tocó pues darle la dirección para los lados Y va subiendo así Pero lo que le digo con No, sí, pero es que la dirección ya está durísima, parce Y con él me va a dar tanta dirección Claro No, rey, de aquí no salgo Bueno, B-Ball Esa es la belleza Vamos Vamos No, no sale Vamos a cambiar de carro Y me quedé sin aceite en el motor Bueno Pronunció mi auto Pasa mejor la Ford ¿Sí? Ah, bueno, hágale con la Ford Buena papi Yo ya quedé aquí volcado Y se me fundió el carro Y se me fundió el carro Y se me fundió el carro Gracias.